El impacto económico que podría tener el aumento de la tarifa del transporte público sería inadecuada para el 64% de la población, así lo mencionó el investigador de la Universidad de Guadalajara Héctor del Toro Chávez. El académico e investigador de la Máxima Casa de Estudios mencionó que la tarifa de 7 pesos ya es elevada para la calidad de servicio que se ofrece y aumentarla a 9 pesos sería inviable para las personas que viven con 3 salarios mínimos. Habla Héctor del Toro Chávez, investigador de la Universidad de Guadalajara. Yo partiría señalando que los usuarios del transporte actualmente pues pagan un transporte público que es caro, que es inseguro, que es incómodo y lento a causa de los aumentos de las gasolinas, la paridad peso dólar que se argumenta por el pago de muchas refacciones, sin embargo pues no se realizan las adecuaciones al sistema de transporte urbano, ya se comentó por ahí que cualquier área urbana importante pues implica este tipo de transformaciones, presentan un crecimiento exponencial en todos los sectores. Por su parte el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Jesús Arturo Medina Varela señaló que el Instituto de Movilidad no presentó la tarifa social que revela que más del 50% de la población no podría pagar el aumento, por lo que pide al gobernador que reconsidere su postura. Las imágenes son de Eduardo Fierro, señal informativa Henry Saldaña. Gracias. Gracias.